¡Suscríbete! Con la mejor jugada del partido ¡Es Rafa Gol! Con el mejor equipo deportivo ¡Rafa Gol! Gol, 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 gol ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Aquí estamos para presentarles el super debate El programa diferente a todos en radio y televisión En radio de lunes a viernes De 12 del día a 3 de la tarde En 10.20 AM de emisora Claridad en Medellín Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín A través de Claridad Los domingos en vivo en directo A través de Tele Antioquia TV en grande Decía el Señor Jesucristo Yo soy la luz del mundo Y el que me sigue No andar en tinieblas Y hoy parece que el mundo andará en tinieblas Las tinieblas son oscuridad Temor Zosobra Caos Así está el mundo ¿Será que necesita ser iluminado el mundo? Si Cristo es la luz Me imagino que debe iluminar El mundo y el corazón De todos sus habitantes Para que no anden en oscuridad Tropezándose y cometiendo tantos errores Bueno, hablemos del fútbol Porque hoy el nuevo líder del fútbol colombiano Es Las Águilas de Río Negro Increíble Ganaron hoy su partido En condición de visitante Tres goles por dos Y ya son líderes Con 27 puntos El Envigado también ganó Hacía rato No ganaba Hoy goleó A Fortaleza 4 a 0 Nacional 3 Junior 3 En el minuto final En la reposición Otra vez Nacional Le ganó Al equipo De Junior Y le empató La otra vez le ganó Y fue con estrella Y todo a bordo Y el Medellín Volvió también a ganar Cuatro goles Por dos De estos temas Vamos a hablar En algunos momentos Acá en el super debate Los temas polémicos del día Y en el super debate Entre las personas Que nos llamen hoy A nuestras líneas telefónicas Y estén conectados Con nuestra página Van a participar hoy De los premios Que estaremos sorteando Estaremos entregando Los boxers Sex Underwear Los más deseados Y ahora con su nueva línea Deportiva Y estaremos entregando También los A nombre de Fusion Tienda Los Beverly Hill Polo Club Los zapatos Beverly Hill Polo Club Son para los ganadores Para los triunfadores Por eso usted los consigue En tiendas Fusion Y vamos a la Debate Vamos a la polémica Vamos a saludar A esta hora Al hombre que está Monitoreando el Chad En esta noche Y que está interactuando Con todos los cibernautas Que nos pueden O pueden Chequearnos A través del Twitter Y a través de las redes sociales Le presentamos a esta hora A Don Elkin Lavoe Que tiene además La pregunta De Pensando en Grande Con Rafa Goli Buenas noches Buenas noches Don Rafa Goli El saludo muy cordial Para todos los televidentes Los internautas Saludo rompe Costillas Señoras y señores La pregunta del día de hoy De Pensando en Grande Con Rafa Goli Antioquia Es En honor al cumpleaños De nuestro amigo Don Luciano González Sequea Que cumpleaños El día de ayer Vamos a preguntarle Cuántos años Por estos días Cumpe Luciano Pero como periodista Cuántos años Lleva nuestro amigo Ícono de los medios De comunicación Como periodista En Colombia De estar al aire Como periodista En radio En televisión Y en prensa Una pista Del 70 al 74 Empezó Luciano En ese periodo Cuántos años Y es más o menos Un poquito más de Bueno Ahí les entregamos Las pistas Señoras y señores Del conjunto Deportivo Independiente Medellín Se jugó bien Y yo diría Que se jugó bien No tanto por el rival Que fue débil En el terreno de juego Del Atanasio Sino porque Leonel ajustó las tuercas Puso los jugadores Que venían En la parte ofensiva Marcando diferencia Como Caicedo Como Leonardo Castro Y compañía Bien por ese tema Y sobre todo Goma Hernández Volante de marca Pero lo adelantan Un poquito Y así genera opciones De Atlético Nacional Yo diría Que el partido Estaba ganado Le faltó cerrar el juego El técnico Reinaldo Rueda Ante Junior De Barranquilla Pero no sé Si Rueda Quería que se anotaran Más goles Ingresó a Sherman Sacó la marca Como Sebastián Pérez Se vino el rival Pero al final Copete le salvó La papeleta Atlético Nacional Señoras y señores Aquí hay alegría Porque ha llegado El super debate Para todos los colombianos Bueno muy bien Don Elkin Labo Y vamos También A esta hora Presentamos el debate A nombre de Vida Aloe El agua Vital Una marca ATW Estamos en el super debate De los temas polémicos Del día Y bueno Llegó el momento De iniciar el debate De iniciar la polémica Con el partido Ayer Nacional Tres Junior Tres Y Medellín Cuatro Cuatro Medellín Dos Y dos Para el equipo De Petrolera Medellín Mostrando una faceta Como la gente Quería ver Hombre A Daniel Torres Jugando en la mitad Como volante Tapón Bueno De estos temas Vamos a hablar Y ahora sí La polémica El debate Lo presentamos A nombre del hotel Dan Carton Cuando usted venga Medellín Venga al hotel Dan Carton La vida es un lujo Es un hotel Cinco estrellas Y también De la Renault Duster Orange Si quieres sentir El poder De una Pico Para ti Es la nueva Renault Duster Orange Con el confort De una camioneta Cuatro puertas Cinco Puestos Motor Dos litros Dieciséis Válvulas Media NAF De 2.0 Y precio De lanzamiento Cincuenta y siete Millones Novecientos Noventa mil Pesos Increíble Aplican condiciones Y restricciones Y vitrinas De lujo Diez años De garantía Estamos en el centro comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448 2388 O visite nuestra página web www.vitrinasdelujo.com Estas son las vitrinas Que me encantan A todos los que les gusta La vitrina Vean Ahí las tenemos Ahora si vamos a la polémica Al de Marte Vamos a presentarles Al hombre que no tiene pelos En la lengua El siempre va de frente Con la verdad No se le arruga Y ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos parecen Tres moscas Nacional Empezó ganando en Barranquilla Se asustó Junior ¿Para qué? Se asustó Y al final Hombre El que terminó angustiado Y empatando el partido Fue Nacional En el minuto 47 Del segundo tiempo Reinaldo Rueda Tiene unas de cal Y otras de arena Señor Luciano A veces es brillante En la escogencia Y en los cambios Pero a veces Se omnubila Como ayer Por ejemplo Buenas noches Señor González Buenas noches Señor director Buenas noches Estamos En la Emisora más Clara del dial Emisora claridad Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Ese partido En Barranquilla Es otro De los que yo no quisiera Que se acabara nunca Porque fue intenso Fue a todo timbal Y si Nuestro técnico Cuando tenía el juego En el bolsillo Prácticamente Hizo unos cambios Que Ave María Es que uno No puede andar Hasta ahora Haciendo la raca De la capacidad Que yo no voy A defenderme nunca Yo voy a proponer Si hermano Si vas ganando El partido Es porque Te has propuesto Porque tenés propuesta Porque estás de local De visitante Perdón Haciendo propuesta Tanto la estás haciendo Que lo vas ganando Pero Pero De pronto Hace un montón De cosas raras Y Junior Casi nos Nos arregla Por fortuna Copete El más ineficaz Hasta ese momento Del Nacional Hizo lo que tenía Que hacer En el minuto final Y bueno Pues ahí Humildemente Va Nacional Ahí Ahí entreverado No sé ni que era Qué puesto tiene En este momento Ahí Ahí está metido Y hombre Yo no sé Garantía De nervios Templados Cuando la circunstancia Lo exigen Alexis Es garantía De tantas cosas En Nacional Me dijeron Que estaba lesionado Y que por eso No fue Pero Es decir Pues yo estoy seguro Que si el troncazo Como lo llamó Alguien aquí En este set De Alexis Enríquez De Alexis Enríquez No estaba En la cancha Pues hombre Yo creo que eso En buena parte Tiene que ver Con lo que pasó Ayer en Barranquilla Y esos términos De troncazo Van y archivándolos Ayer otro troncazo El Deportivo Independiente Medellín Caicedo Se va de tres goles Si hermano Es que yo no sé Si es que El lenguaje nuestro Es distinto Al de la Patagonia O al de Marte O al de Neptuno Lo único que yo sé Es que Jugadores Como Alexis Enríquez Y el señor Juan Fernando Caicedo No pueden Ni cabe En la galería Los troncazos Bueno Señor González Estaremos sorteando Camisetas Entre los que Escriban Al superdebate Arroba RafaJol.com Vamos a sortear La camiseta De Nacional La de Magneli Torres Para que escriban Al superdebate Arroba RafaJol.com Y también La camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Esa es la camiseta De Marlon Javier Piedraíta Que vamos a estar Entregando Y también Tenemos aquí La que nos Llegó De última hora Vea Vamos a estar Entregando La del Deportivo Cali Esta es la Deportivo Cali Deportivo Cali Con la que está Jugando De visitante Y pásenme la otra Gracias Secretario Aquí Vamos a estar Aquí vamos a estar Entregando La de Millonarios Entre la gente Que escriba Al superdebate Arroba RafaJol.com Ustedes solamente Tienen que decir Me quiero ganar Esa camiseta Y con mucho gusto Va a participar Acá Por los premios Bueno Y seguimos saludando A los panelistas En la mesa De la polémica Vamos a la otra orilla A la otra banda El Deportivo Independiente Medellín El Medellín Ganó ayer Hola Leonel Este estrago También O no Porque ayer Si puso a jugar Donde tiene que jugar Daniel Torres El partido Y puso a Caicedo Hombre Y Caicedo ganó Lo que no ocurrió En Pasto Que perdió el partido Cambio ayer Caicedo entró Marcó tres goles Y Daniel Torres Brilló Pero brilló El que estaba al lado ¿Quién era el que estaba al lado? La goma La goma Hernández Así que Son cosas Aquí entonces Nos va a hablar De este partido Medellín El comentarista De Antioquia De los antioqueños De Colombia Para el mundo Gustavo Osorio Salazar Bienvenido Hola Don Rafa Gol Mucho gusto Y le doy gracias A Dios por todo Bueno El hombre El hombre Que más apodos Ha puesto Y más peyorativos Que han acabado Con muchos jugadores El señor González Sequeabi Dice que Archiven esa palabra Troncasos Pero es que Con quién va a archivar Con Enríquez Y Caicedo Es que ellos Ellos no merecen Apodo Troncasos Es una ofensa Que es distinta Y usted Con esta con eso Yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Y usted con esta con eso Oiga A mí no me gustan A mí no me gustan Los resultados 3-3 Para que partamos de ahí Bueno Nadie está consultado No me gustan Los resultados 3-3 Estoy hablando Yo tengo el uso De la palabra Que pena con usted No me gustan Los resultados 3-3 Y voy a explicar ¿Por qué? Porque yo miro Los partidos Como los técnicos Y no es posible Que a un equipo Le hagan 3 goles Así de sencillo Así tendría que haber partido El señor González Cuestionar que a Nacional Con esa defensa Le hagan 3 goles Y con el mejor arquero De Suramérica Creo que el señor Carmani Es el mejor arquero De Suramérica Lo digo en serio Y tiene muy buena defensa Para que le hagan 3 goles Eso tendrían que revisarlo Señor González Señor González Que eso tendría Usted que hacerlo Revisar Yo no tengo nada Para que partamos de ahí Yo no soy táctico Como vos Después Ni he escrito libros Como vos Después No es posible Que a Medellín Un equipo Como Alianza Petrolera Que es el colero El campeonato Le haga 2 goles Tampoco estoy de acuerdo Con eso Medellín tendría Que haberle hecho 4 y 5 goles Pero no permitir Gol en contra Y vamos A las cosas buenas De Independiente Medellín Mejor escogencia La nómina Porque en Pasto No jugó Marrugo No jugó Caizado de entrada Y así nos fue Ahora Se convenció el técnico Que hay que jugar No con doble 5 Tanta El fútbol es muy fácil Hombre Los técnicos A veces Es que se complican solos En vez de jugar Doble 5 Doble 5 Entonces Puso Un hombre Que juega para atrás Como el señor Daniel Torres Y un volante de apoyo Que es el que Hace sociedad Con el señor Marrugo O con los que están Más adelante Mejor dicho Él es el segundo Paz Así de sencillo Y puso También Al muchacho Leonardo Castro En la posición En la cual Fue importante Fue figura Frente a Independiente Santa Fe Porque ese día Le entregamos los premios Porque Recuerdo que en Pasto Lo pusieron de De centro delantero De número 9 Y ahí se perdió El hombre Así que El fútbol No tiene complicaciones Medellín mejoró En muchas cosas Mejoró en juego Mejoró en salida Mejoró en tenencia De la pelota Más seguridad Más precisión Daniel Torres Hizo unos pases Precisos De 30 y de 40 metros Descargando a izquierda A derecha Así lo queremos ver siempre Y dándole Más libertad A la goma Como volante Volante de apoyo Volante mixto Llega a gol Precisamente Él convierte El primer gol Para Independiente Medellín Medellín llegó a 20 puntos No creo que haya Tranquilidad absoluta Pero sí Hay que ir a ganarle A Jaguares Este fin de semana Este fin de semana Ganarle a Jaguares Después Hay que ir también A ganarle Al equipo de Portesto Lima Y jugamos De local Frente a Águilas Jugamos de local Frente a Águilas De hoy En 15 días De hoy en 15 días Nos toca Desplumar las águilas Tocó Oíste Y tus chateadores Que te dicen hoy Tus amigos De Conérico Que te dicen hoy De la cabeza de Leonel Que pedían hace 8 días Y que tú Haces Me escribieron De Conérico Y me dicen Eche a Leonel Me escribió Alex Pepito Salazar Mira González Si te quieres Hacer el charro Vos no estás Para hacer charro Tus amigos Que te dicen No yo no estoy Haciendo charrata Te estoy preguntando Y si te quieres Hacer el famoso No es así El domingo pasado Yo dije Que mucha gente Que mucha gente Pedía la cabeza de Leonel Pero que yo Yo advertía Que no pedía La cabeza de Leonel Y eso está grabado Eso está grabado Porque yo No le miento a la gente No le miento a la gente No le miento a la gente No tenía por qué hacer eco A tus chateadores Si no querías No le miento a la gente Si no querías No le miento a la gente Yo siento mi posición En el Facebook En las redes sociales Donde sea la haciendo con ellos Ellos me piden a mí Que diga una cosa Pero yo Pero yo Tengo mi criterio Y el día que yo Deje de ser descriteriado Que no tenga Ningún criterio Ninguna opinión Que sea mía Me voy de esto Así de sencillo Pero si creías En tu técnico No te vas Porque hacer eco De esa gavilla Que quería sacar No señor Es que eso es otra cosa Estabas diciendo La gavilla Quiere que sacara Pero yo no quiero Que lo saquen Eso es otra cosa Yo no puedo hacer La de la vestruz Yo no puedo hacer La de la vestruz Esconder la cabeza Y no hacer eco Y no enterarme De lo que pasa alrededor Me hiciste acordar De un gran amigo mío Excelente amigo mío Te fue mal ayer En el cumpleaños Me parece Te fue mal ayer En el cumpleaños González González Te fue mal ayer No Me fue excelente Juan Carlos Osorio Che Yo lo quiero mucho Che Pero es que Che Pepita dice Que lo echen Che Pero vos que pensás Yo lo quiero mucho Así está el vos Así está el vos Igualitico Haciendo a esos ocho días Eco De la gavilla Antileonalista Y ahora vienen a decir Que yo no pedí La gavilla de Leonel Estaba contando Lo que decían ellos nomás No Es que vos crees Que hablas para bobos Y no hablas para bobos Existimos en el mundo Gente que pensamos Hombre Si yo no estoy de acuerdo Con algo Yo por qué voy a hacerle Propaganda Con lo que no estoy de acuerdo Por qué voy a hacer Propaganda Con lo que no estoy de acuerdo Pero le A esos ocho días Era Yo estoy con Leonel Pero Chuchito Pataquiva Dice que Leonel Es muy malo El señor Cuando le interesa El señor Cuando le interesa Dice Rafa Vamos a recibir llamadas Vamos a ver Qué opina la gente Pero cuando no están De acuerdo con él Muevan la agujita Muevan la agujita Suficiente No es que estoy muy charro Seguimos en la mesa De la política Del debate Le presentamos A esta hora A don Augusto Velosa El cirujano Del comentario El millonario Sigue ganando Sigue ahí pegado De nacional Hola Don Rafa Y qué belleza Y qué belleza De camiseta Que mostró Hace poquito Indudablemente Bueno La de Millorarios La de Millorarios Ese azul es espectacular Bueno Millorarios Medellín ganó 4-2 A un equipo Realmente muy pobre Como es Alianza Petrolera Esta semana Hemos tenido En Medellín Dos equipos muy pobres El Fortaleza Y Alianza Petrolera Penúltimo y último Respectivamente En el fútbol Profesional colombiano Los equipos más goleados Medellín gana 4-2 Y para un poquito El vendaval de críticas Y esos asomos De crisis Que le venían Al Medellín Vierna arriba Indudablemente Con la cabeza Del técnico Leonel A punto de Decapitar Porque realmente Los resultados Y el juego Del Medellín Así lo ameritaban Pero por ahora Pues se le aparece A la vera del camino Un equipo Supremamente chico Y salva las papas Sin mucho problema 4-2 Y como dice Tavo Increíblemente Pudo ser 4-0 Tranquilamente O 5-0 Pero realmente Así se presentaron Las cosas Y le gana 4-2 Ya vienen Otro equipo suave Fortaleza viene en camino Y luego vienen águilas Y demás ¿Pero ya vos no crees Que lo vayan a echar? No, para mí Pues hay dos partidos Muy suaves Que no le vienen El aceite al Medellín Aunque hay cambios Estructurales Mirá que hace ocho días Nos hizo caso Rafa Leonel cuando dijimos Torre de últimas Suelte más a la gomita Para muestra un botón A los cinco minutos Semejante golazo de remate De fuera del área Y otro tema Ese 4-2-3-1 Ayer lo varió un poquito El sistema Ese 3-1 Uno al final Menosa pedía la salida De la salida No Menosa sí pedía la salida De la salida De la salida No, es que sí Yo lo pido de frente Para mí el equipo Merece un recambio En la dirección técnica Yo soy frentero Papito Yo no me escondo Detrás de los cibernautas Ni nada de eso Señor Osorio Así se habla De frente Medellín merece un técnico Medellín merece un técnico Extranjero Y sobre todo Argentino Necesitamos oxigenarnos Del sur del continente Bueno y lo otro Atlético Nacional Que partido tan impresionante Espectacular Ante 40 mil espectadores Pero al final Hay unas reflexiones Mire Ayer se criticaba mucho Muchachos Y tal evidentes La salida De Sebastián Pérez Y la entrada de Sherman Total Lo que pasa Es que Sebastián Estaba con un virus terrible O sea Jugó Se jugó Arias Jugó 65 minutos Con virus Con greco Tanto así Que no lo llevaron Para Lima Acaba de llegar El equipo a Lima Me acaban de De informar Acaba de llegar Y Sebastián Lo tuvieron que dejar Para no haber Para no regar el virus Dentro del grupo Lo mismo que a Nájera Y Enríquez Que tienen problemas De contracturas musculares Pero bueno Viene el tema El tema De la entrada de Sherman Y la salida de Sebastián Ya hay un Pero por qué salió Sherman Porque salió Una explicación Una explicación El por qué salió Sebastián Pérez Y lo otro Rafa Al final Al final Al final Al final De la charla De la rueda de prensa Dice el técnico Nos marcaron Tres goles Pero no hay que Prender las alarmas Dice el profesor Reinaldo Rueda Pero hay que reflexionar Hay que analizar ¿No? Y hay que Analizar el tema ¿Cómo llegaron los goles? Yo creo Va con un estandarte En el medio campo Contra Sporting El próximo martes En las horas de la noche Así pues Rafa Que ya estaremos Analizando mucho más A este Nacional Y Medellín Que siguen allí Prendidas de las primeras posiciones Bueno Seguimos saludando a los panelistas En la mesa del debate Le damos la bienvenida De esta hora Al Zami González Y ole El Real Madrid Volvió a ganar ayer Ole Y James James Marcó golazo Le volvió a ganar la paloma James Y la está aprovechando A ver chaval ¿Cómo vio al verde Y cómo vio al rojo? Perfecto El tema de Madrid está claro Que nos estaban viendo Por el retrovisor Y ya nos sienten El aliento en el cogote Estamos a 4 puntos Y el Atlético de Madrid a 3 Vamos a ver ¿Qué final de liga Nos esperan en España? Y aquí en cuanto a Colombia Y el fútbol profesional colombiano ¿Cómo están pegados arriba Los equipos Empatados a puntos Con 26 los 3 Esta es también espectacular Muy emocionante Y hay que decir Primero de Medellín En cuanto a lo que denominan Y yo también Denomino troncazo Como es el caso de Caicedo Por alusiones Voy a responder A las palabras de Luciano Que bueno pues Para aquellos que quieran Un delantero Con un promedio de gol Así Pues que lo aplaudan Que lo pongan un altar Que le hagan una estatua Y que le pongan un busto Si quieren a la entrada del estadio Jornada 12 Señores y señoras 5 goles 3 de esos 5 Los marcó ayer Bueno Perfecto Pero si fueran hat-trick cada 3 días Me parecería estupendo Sería un formidable goleador Pero yo prefiero un goleador Con promedio ¿Vale? Porque 5 goles Llevaba 2 Estamos en la jornada 12 Por favor No me cuenten películas Hombre Que ya está todo esto inventado Que será un extraordinario jugador Cuando tenga Y un extraordinario goleador Cuando tenga goles Semana tras semana Pero que son 5 goles Hat-trick Ante un Alianza Potrolera Porque no me van a decir Que esto fue Para medir la aceita Medellín Estoy de acuerdo Con Augusto En cuanto a lo que No es un equipo Para medirle Es que fue el peor equipo Que he visto yo Rivalizando Tanto a Medellín Como a Nacional En lo que llamamos De campeonato El equipo más goleado ¿Qué pensaban? ¿Que no se merecía una goleada? Pues hombre Bien Por Leonel En cuanto a lo de Que debe salir O no debe salir Si él reacciona Hay que decir todo esto Igual que los jugadores Cuando los jugadores Cambian de actitud Igual que el entrenador Un entrenador que reacciona Que hace los cambios Que el equipo necesita No tiene por qué Echarsele Ni Sacarle del equipo A mí me parece bien Que si él reacciona Y reaccionó Poniendo a los jugadores En sus ubicaciones Esa dupla Castro y Caicedo Me parece que es prometedora Y creo que puede ir muy bien A pesar de que Castro No estuvo bien En el primer tiempo Pero de todas formas En cualquier caso Yo creo que si Leonel Reacciona a las peticiones De la hinchada en general Podría ganarse de nuevo Porque el puesto de entrenador Se lo tiene que ganar Semana tras semana Lo mismo que Caicedo No me vayan a contar ahora Que porque marcó un hat-trick Ya es el ídolo De los mejores delanteros de Colombia Venga hombre Cuéntenle el cuento otro Pero te gustó la palabra hat-trick No, no, hat-trick La dijiste tú 100 veces Me parece bien Hat-trick Fenomenal Enhorabuena Pero quiero verte hacer goles La semana que viene Y la siguiente Y la siguiente Que ya has sido goleador De Colombia Es que a mí me da igual Lo que haya sido Luciano Que es ahora Que es ahora O sea que hay que esperar Otras ocho jornadas Para ver otro hat-trick Ya ha demostrado Que es bueno Y que no cabe como truncas Y lo de Nacional Lo de que Enriquez Hubiera sido la salvación Para no recibir tres goles Tururú Porque me parece Que Nacional perdió El partido en el centro del campo No en la defensa Donde tu pupilo Davinson Para mí también Uno de los mejores defensas centrales Que tiene el fútbol colombiano Falló mucho Falló mucho Y se vio además En la foto De dos al menos De los goles En cualquier caso Ni Enriquez Hubiera salvado a Nacional Ni nada Los cambios Pues yo no sabía Ahora me acabo de enterar Que tenía una afección Sebastián Pérez Y por eso tuvo que sacarle Pero estaba Arias Podría haber ocupado ese lugar Arias Pero no Sherman Porque en ese momento Sebastián había dado equilibrio Al equipo El equipo estaba equilibrado Y iba ganando Nacional Entrega en el centro del campo Y ya está Y lo que había que haber hecho En el segundo tiempo A mí entender Que cada uno Puede ver el fútbol Como lo ve Y diferente seguramente Es que los que más desgaste Tenían que era Copete y Berrío Tenían dos recambios naturales Estaban Marlos Y estaba Ibarbo O sea Lo que necesitaba Nacional Era estar más junto Replegarse con más rapidez Pero ya con el calor De los 34 35 grados de Barranquilla Y el desgaste de un equipo Junior Que era local Y que necesitaba ganar el partido Pues evidentemente También les afectó El centro del campo Fue lo que perdió Nacional Y por eso Se empató a tres Bueno Gracias chaval Seguimos saludando En la mesa de la polémica Aquí está El comentario De los dos partidos Con el gitano Del sabor Hernando Enrique Aguilar ¿Le gustó Junior Ayer? Por supuesto Muy buena noche Mi querido Rafa Buenas noches Amigos televidentes Hombre Doctor Arbeláez No vaya a las concentraciones Cuando tenga el virus Esperamos que se reponga Próxim Que se reponga rapidito Porque lo necesitamos Aquí trabajando Si nunca te vas a enfermar Don Carlos Alberto Arbeláez Pronta recuperación Mi hermano Bueno Hemos escuchado Comentarios De nuestros especialistas Que van y vienen De un lado y de otro Muy centrados Muchachos Son profesionales Del comentario Pero a mi me llama Poderosamente La atención La visión De Gustavo Osorio Que está centrada Del ex experto En tácticas Y técnicas Del fútbol Es comentarista Especializado Y le gusta el fútbol Desde la visión Del técnico Pero yo digo Que es que hay Podemos simplificar Y sintetizar Tres visiones Del fútbol Como lo ve el técnico Como lo puede ver El futbolista Y como lo ve la hinchada El hincha Normalmente Paga El fútbol Y lo visualiza Como un deporte Que genera alegría Los goles Son su esencia ¿Cierto que sí? Muchos Los futbolistas Juegan A divertirse Y divertir Porque no es más Que un juego Y algunos técnicos Ponen en práctica También Su fundamento técnico Con la finalidad De gozarse Y divertir También Hay algunos Que son amarretes Que son mezquinos En la cancha Y ponen en práctica Totalmente El antifútbol Pero bien ¿A quién no le va a gustar Por favor Un partido Como el de ayer En Barranquilla? Tres, tres Qué hinchada ¿Quién me va a decir Que en Barranquilla No se acosaron Con la ilusión De que estaban ganando El partido En los últimos minutos Fluye de nuevo Esa alegría De los hinchas Nacional Cuando hay el empate Porque lo estábamos perdiendo ¿Ah? Ese es el fútbol Son las emociones Que nos llenan De alegría Y por el cual Muchos hinchas Pagan Para ir A gozarse A divertirse En el fútbol Buen partido Felicitaciones a Barranquilla Se quedaron con la gana De arzarse Con los puntitos Y felicitaciones a Nacional Que en el último Ya le hicieron El empate Bueno Del Deportivo Independiente Ni qué decir Rambonel Felicitaciones Caballero Te sostuviste En lo tuyo Y mira Cómo hiciste Un partido Cuante cualquiera Que haya sido el rival Estamos convencidos Que hubieses impuesto Tu calidad Tu conocimiento futbolístico Y lograste Ganar Acallaste A todos tus detractores Y hoy Están respirando Tranquilos Porque estás En sitios de privilegio Así es el fútbol Ayer Te querían crucificar Como lo comenté En el programa anterior Y hoy Ya eres el ídolo Nuevamente De la fanática De los hinchas De corazón Amigos Cosense El super debate Perfecto Gitano Y en la mesa De la polémica Le damos la bienvenida A Juan Diego Arroyave Hola El Nacional Mereció Ganar El partido Porque lo estuvo ganando O el empate Estuvo bien A ver Buenas noches Rafa Salud especial Para usted Para todos los televidentes Estoy en los Mil veinte Emisora Claridad De Todelar De lunes a viernes De doce del día A tres de la tarde Hombre Mereció ganar Claro que mereció ganar Es que el Nacional Es el líder Del fútbol colombiano Era el líder hasta ese momento Y lo que presentó En la ciudad de Barranquilla Era enfrentarse En los dos equipos Que han sido llamados Colosos de esta liga Y Nacional Por lo que proyectó Y lo que mostró El técnico Reynaldo Rueda En su nómina Era un equipo Unetamente ofensivo Y en ciertos pasajes Sorprende que es un equipo Que pisa mucho el área Con sus volantes Acompañantes Suma muchos hombres adelante Y de ahí llega El primer gol del partido Para que Nacional Mostrara un fútbol solvente Y no dejara pensar Mucho a Junior Sobre todo con las acciones Individuales De Vladimir Hernández Y del mismo Paraguayo Velar En esa situación Me parece que todo Iba muy normal Si miramos Por qué se da El 3 a 3 Miremos que El gol de Harlan Barrera Que le hacen a Nacional Es un gol que Ni el mejor arquero del mundo Llega a esa pelota Que entra por el ángulo Superior izquierdo Del golero Franco Armani Es imposible llegar a ese balón La jugada que ocurre de falta Tampoco podemos decir Que es un error De Davison Sánchez Ayer a Davison Sánchez Le tocó casi que aguantar Un chaparrón Porque no había No estaba muy Muy sincronizado El filtro En la zona medular Y permitió que Davison Fuera el que le tocó Multiplicarse A veces estuvo Un poquito confiado Aguilar Y eso permitió Que la gente de Junior Para la segunda parte Comenzara a hacer su trabajo Y puso en calzas Prietas al equipo De Reinaldo Rueda El gol de Harlan Barrera Viene el otro gol de Junior Para el 3 Que se pensaba Que era el triunfo del equipo Pero con un equipo Como Atlético Nacional Ofensivo Desde todo punto de vista Acompañando siempre la jugada Con la salida de laterales Que son la sorpresa En un pase de Farid Díaz Consigue Copete El 3x3 Que deja pues me parece En buen nivel En la ciudad de Barranquilla Al equipo Atlético Nacional Por un lado del Medellín Tenemos que decir Que felicitaciones A Teli Colorel Álvarez De pronto los triunfos Así algunos digan que no Siempre calman Las aguas Siempre calman el tiempo Ha ganado Medellín En Franca Lid Con un Juan Fernando Caicedo Que si miramos bien Las acciones de gol Independiente del coro Del tiro penal Es un jugador Que cuando le ponen La pelota En 16.50 Él ahí sabe Que hacer con la pelota Le pusieron la pelota ahí Y porque el Bucaramanga De pronto fue un poquito Lax en ese aspecto No tuvo filtro Para frenar Sobre todo la zona Creativa del equipo Y mire que le llegó La pelota Caicedo Y ahí logró hacer Esos tres Esos tres goles Para los que dicen Que no hace goles Recordábamos esta semana Que porque no mirábamos Un poquito Lo que hacía Caicedo En el Huila Que era goleador Aquí es goleador Aquí volvió a hacer goles Llegó al Medellín A hacer goles Tuvo un bache Pero porque lo pusieron A trabajar En aspectos que de pronto No eran No eran Los que él sabe hacer Cuando le pone la pelota En 16.50 Él sí sabe hacer con ella Y lo mostró Frente del Atlético Bucaramanga Bueno muy bien Ayer de los equipos Antiguos La jornada de ayer Y hoy Los equipos Antiguos De 12 puntos Hicieron 10 puntos Y se convirtieron 15 goles Tenemos unas delanteras Enrachadas En un buen momento Por Nacional Por Medellín Marcando goles Todos los equipos Marcando goles Vamos a hacer esta pausa comercial Y ya regresamos con ustedes Al Superdebate Permiso Ya vuelve El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que despiden Sonrisas que te esperan Sonrisas fugazes Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar Por eso cambiamos Gana cerca de ti El CDT Gana Más de Cotrafa Es su mejor opción Para cumplir sus proyectos Excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Inscrita a Focacop En Importadora Sublimex En Importadora Sublimex Encuentras todo lo relacionado para sublimación Mousse Caramañolas Platos Cerámicas Gorras Subenires para sublimación Papel calcio Papel fotográfico Tintas Y la maquinaria especializada para sublimación Importadora Sublimex Asesoría y venta a todo el país Llámenos PBX 444-6198 Medellín O visita nuestra página web www.sublimex.com Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora de Medellín Un lugar ideal para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar Por eso cambiamos Gana cerca de ti Avetesh Soporte y tecnología Especialistas en redes electrónicas De baja tensión y datos Somos mayoristas En equipos de cómputo Con tecnología de punta Estamos con las mejores marcas del mercado En la gran esquina de la 80 con San Juan Avetesh Soporte y tecnología Al alcance de sus manos Info 444-8148 Conquista a los más deseados Usa Sex Underwear Comodidad Economía y estilo Que marcan tu interior Sex Underwear Te ofrece Telas inteligentes Óptimas Para deportistas y ejecutivos Sex Underwear Marcan tu interior Compruébalo Compruébalo Drywall Group Suministra y construye Cielo Razos A 24 mil pesos El metro cuadrado El mejor precio del mercado Con la más alta calidad Incluye materiales Y mano de obra Además construimos muros Cubiertos entre pisos Y fachadas Contáctenos Drywall Group Construcción liviana en seco Sabemos cómo Soy digital Impresión digital En gran formato Sublimación En gran formato Corte láser Avisos en acrílicos Soy digital 444-7071 El CDT Gana Más De Cotrafa Es su mejor opción Para cumplir sus proyectos Excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Inscrita a Fogacop Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar Por eso cambiamos Gana cerca de ti Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Retornamos al Superdebate Juan Fernando Caicedo Ayer marcó tres goles Fue la gran figura Del partido Añoni Independiente de Medellín Hat-trick Figuro no La dupla de Medellín Tiene que ser arriba La de siempre Echalar con Caicedo Igual que en el Huila Eso es cuestión de muñeca Señor Leónel Al final del juego Caicedo Recibió todos los premios Y así habló Con Don Elkin La boca Anotó tres goles Figura de la cancha Beverly Hills Polo Club Para Don Juan Fernando Caicedo Ganó medallo Y de los cuatro Anotó tres Señor Felicitaciones Figura de la cancha Muchas gracias Bueno Aquí le entregamos el premio Este rojo es bonito Usted cuánto calza Hombre Estos son unos Beverly Hills Polo Club Que si no le da la talla Pues en el centro Comercial San Diego Local 15 33 los cambia Pero deme la talla 10 y medio 10 y medio Ve dice 10 y medio ¿Será que el patrocinador Sabía que usted iba a hacer Tres goles? No, no La verdad no No sé Pero bueno Es gratificante esto Y muy feliz Ahorita no sé si Regalárselo a alguien O a mis compañeros O para mí Porque bueno Yo creo que También es un mérito de todos Claro Mérito de todos De los tres ¿Cuál gol le gustó más? ¿Y por qué? Creo que los tres Fueron importantes El segundo fue muy lindo Porque creo que Logro enganchar Y pegarle de una forma Que el balón Con una curva Bastante imposible Para el arquero Pero bueno Creo que como te digo Contento por los tres goles El segundo fue una Jugada colectiva muy linda Y bueno Esperemos De dejar esto atrás Y seguir trabajando Fuertemente Para lo que se viene Yo le creo a ella ¿Quién fue el jugador Más deseado del partido? Juan Fernando Caicedo Como ella lo dice El jugador más deseado De la cancha Don Juan Fernando Caicedo ¿Adivine qué hay aquí? No, la verdad no sé A ver, muestre Unos boxers Para que estén cómodos Me dijeron que tenía La misma talla Don Faustino Asprilla Yo le los traje No sé Oiga Juan ¿Primera vez que anota Tres goles en un partido? No, no Yo creo que ya es Mi tercera vez ¿Sí? ¿Dos veces antes Donde había anotado? Con Huila una vez Con Quindío otra vez Entonces bueno Es importante eso De seguir marcando Y esperemos pues Seguir dando muchas Victorias a la hinchada Y alegría a mis compañeros Mi familia Es importante eso Grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión Le entrega este trofeo Está bonito ¿De dónde lo va a poner? Yo creo que en la repisa ¿No? Creo que ya tengo Creo que este es mi cuarto Quinto Y bueno Ahí es que llenar la vitrina ¿Le tengo otro premio? ¿Ah sí? El beso de la modelo 321 Para Don Juan Fernando Caicedo Uy ese beso sonó Hasta por aquí Señor Que Dios lo bendiga Que siga marcando ¿Esto lo motiva a usted hombre? Sí, sí Yo creo que Más que todo Es una motivación Por como el equipo jugó Pienso que Es un mérito en equipo El equipo en la cancha Fue muy sólido Y eso nos da confianza A todos prácticamente Yo le digo A usted el chaval negro De cariño Y hay un chaval Nuestro español ¿Usted qué le dice Al chaval El español Que lo apoya tanto? No nada Un abrazo Y que Dios lo bendiga Señor Bendiciones Ahí estaba Don Juan Fernando Caicedo Marcó tres goles Don Rafa Golinares Continúa usted Bueno Juan Fernando Caicedo Marcó Ya se ha ganado cinco Se nos ha ganado cinco premios Muy bueno Lo felicitamos Señor González Excelente para Juan Fernando Esta noche En este programa Queda una notificación Para el profesor Reinaldo Rueda Profesor Reinaldo Rueda Por favor Por favor no Porque es una orden Cuando vaya a armar El equipo Para los compromisos Consulte con Gustavo Osorio Y Salazar Porque a él no le gusta Que le metan tres goles Notificase Y cúmplase Profesor Reinaldo Rueda No es que yo hago Una pregunta Te lance una pregunta Uno hace tres goles Uno hace tres goles Y no le alcanza Para ganar Tiene mala defensa Mala defensa Porque si yo hago tres goles Y apenas empato el partido Eso quiere decir Que tengo un equipo En ese momento Ese equilibrado No es por minimizar Al rival del Medellín Pero es que Como dijo el chaval El más goleado de Colombia 26 goles en contra Comparémoslo con la mejor defensa De Colombia Millonarios Tiene apenas ocho goles En contra Pero bueno Juan Fernando Fuiste goleador en el Guindió Fuiste goleador en el Huila Aunque no te fue bien Independiente de Argentina Ni en Santa Fe Esperamos más goles En el Medellín Y si son tres Muchos goles Recibidos por Nacional De Junior de Barranquilla Dos goles Recibidos de Alianza Me imagino que serán Una barbaridad Del equipo Que va prácticamente colero Eso también Habría que analizarlo Entonces En cuanto a eso Habría que decir Lo que he comentado antes Que el tema de Juan Fernando Que muy bien Que felicidades Que lo aplaudo Tres goles Pero esa regularidad Esa frecuencia goleadora La necesita el equipo Para estar arriba Y para pelear por el campeonato Que bueno Yo también quiero felicitar A Juan Fernando Y a sus muchachos Y a sus seguidores Yo le admiro Porque tres tripletas De goles No se consiguen Todos los días Y en un partido Tan Cuestionado Digamos Como viene siendo usted Taparle la boca A personajes Que le deberían criticar Y lo están de usted Muy bueno Y ojalá que vuelva a ser Dos, tres, un gol Por partido Cada partido intermedio Para que le desatisfacciones A sus detractores Juan Fernando Caicedo Es goleador Llegó al Medellín Para hacer goles Ahí está haciendo goles Pero cuando el equipo Juega Como para él Cuando juega para él En la pelota Debes llegar a él Ahí es donde van a ver La mejor productividad De Juan Fernando Caicedo Es que los jugadores Tienen características innatas Y cuando los técnicos Hacen algunos experimentos Con ellos Ahí es donde comienzan A hacerle agua A su intención De ser figuras En los equipos Ahora Están las mieles Juan Fernando Caicedo Hay que seguir ahí Nacional A revisar un poquito Porque hicieron los tres goles Pero también hay que mirar Que el gol de Harland El gol Los goles de Junior Algunos O solamente vemos uno Que fue en una pelota Jugada Donde hubo errores De conjunto Que hay que revisar Para lo que sigue En el equipo atlético nacional Bueno muy bien A mi los marcadores 3-3 me gustan Y 4-4 me fascina Pero en los clásicos Ojalá Siempre aquí Porque un clásico nacional 0-0 Que pereza Que salga el hincha Hablando del tiro En el palo Que el penalti Que los goles 3-3 4-4 Y si Todos los partidos Partidos empatados Que pereza 0-0 3-3 4-4 Se van a empatar Que sea así Para que la gente salga Hablando a la salida Al estadio del partido Y no se dediquen A pelear Bueno Los hinchas de corazón Que dicen los hinchas Del Medellín 4 Y Petrolerados Que dicen los hinchas Del triunfo Los hinchas de corazón Hablamos así Al final del juego Con Don Elkin La voz Señoras y señores Brindemos con Electrolid El triunfo Del poderoso De Antioquia Una hinchada linda Que un partido A las 2 de la tarde Pues llegan los hinchas Del medallo El horario No es problema Se le ganó Y se le goleó Al equipo petrolero Con Electrolid En varias oportunidades El independiente Medellín Se hidrató Con Electrolid Que es Hidratación total Uy Señor Dos bien Ganamos Aquí estamos Con el referos Que nos da vida A ver A ver A ver A ver Toca Toca Ganamos Y está muy bien Medellín Y necesitamos más Refinchamiento Señor Señor Como me le va Bien hermano Cuadrocaja El poderoso Aguante Para Caicedo Se ve que tomó Electrolid Caicedo Antes del partido Que niña tan hermosa Hombre Usted como se llama Luciana Luciana Uy Luciana Oiga Luciana es poderoso No Luciana del nacional Luciana del medellín Toma Electrolid Amiguito Le gustó Excelente Delicioso Delicioso Que maravilla Se acabó el verano En Medellín Y llegó el invierno Con goles para el medallo Uy Que buena frase Te felicito Usted que dice Bueno Buen triunfo El del Deportivo de Medellín El Deportivo Independiente De Medellín Buen por el encuentro Con el gol Con Juan Fernando Caicedo Estuvimos A lo último Un poco Un poco Apretadito 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 Es complicado Usted que dice Uy mira mi amiguito Tomando Electrolid Que belleza Le gustó el partido Si Toma Electrolid muchacho Toma hombre Hincha de corazón Del medallo Si señor Caicedo que Ay Dios mio Tomó Electrolid Y Caicedo Caicedo goleador Goleador A ver joven Usted que Muy bien Felicitación al Medellín Puede mejorar Hay que Hay que sacar nuevas estrategias No respeto Toma Electrolid Toma Tomelo todo 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 Proba la Proba la Proba Que va amiguito Como me le va Excelente Muy bien Leonel Lo apoyamos Fueron cuatro Gracias Medallo Oiga Oiga Su novia Su novia Besa Y los besos Aparece Medallo ¿Qué hubo joven? ¿Usted qué? No Muy feliz Muy feliz Porque se encontró Caicedo con los goles Queremos verlo siguiendo así Te ves pinta así Te ves de maravilla María Veanlo acá ¿Qué hubo amigazo? No Qué belleza el partido Los mejores Ya vamos para arriba ¿Usted qué joven? Muy bien Gracias ¿Cómo le fue? Bien ¿Qué hay de novedades? Que tienen que mejorar mucho Sí Cuchipe Arangos tiene que mejorar mucho el fútbol Bueno señor Niño ¿Cómo me le va? Bien ¿Qué hay de cosas? Bien ¿Soltero o casado? Se quedó pensando ¿Qué hubo amiguito? ¿Usted qué hombre? ¿Qué hay de cosas? Bien Bien ¿Medallo qué? Ganó ¿Ganó medallo? Señoras y señores Este niño es hincha de corazón Uy se come toda la sopita Voy a terminar con ellos Mis amigos Los hinchas de corazón 3, 2, 1 Medallo Rafa Gol 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 Bueno muy bien Felicitaciones a los hinchas El que gana El que goza Como dice Candanosa Hacemos la pausa Y ya estamos con ustedes Y a nombre de Electrolid El suero oral Para esos calores Cuando usted está 30, 32, 34 Usted siente que se está derritiendo Que suda Electrolid El suero oral Científicamente formulado Clínicamente recomendado Y tómalo en sus días Electrizante sabores Si señor Esto para el guayabo Es lo primero Y lo principal Y lo mejor Y es el mejor suero O el de mejor sabor En el mundo Y con la más alta distribución En todas las droguerías Del país Si estás haciendo dieta No te preocupes Porque no engorda Electrolid Bueno señor Osorio Cuando usted tiene problemas De frenos A donde lleva el carro Muy sencillo A unifrenos De la 70 La solución al problema De su vehículo Está en unifrenos Que además tiene llantas Cambio aceite Todo En San Juan Con la 70 Y vitrinas de lujo 10 años de garantía Que vitrinas Uy que hermosas vitrinas Miren eso Con 10 años de garantía En el centro comercial Metro Hueco Local 107 El PBX 448 2388 Ingresa a nuestra página www.vitrinasdelujo.com Y a ver Le voy a mostrar Los Beverly Hill Polo Club Los mejores Calzan lo mejor Vean esta belleza Beverly Hill Polo Club Y esto Con una corbata Y un cachaco Queda de primera Y este En el que Hasta los cordones Combinan bien Y mire Los más hermosos colores Definitivamente Estos Beverly Hill Son blanquitos Los que voy a usar El martes Cuando clasifiquemos A las semifinales Con el Madrid Bueno Beverly Hill Alquiere O los puede adquirir En todas las tiendas Fusion Tienda Fusion Tienda El mundo en tus pies Fusion Tienda Tenis de las mejores marcas Ya conoces Vida Aloe Es el agua Con pulpa De aloe vera Con más cristales De aloe Más refrescante Y lo mejor Al alcance de tu bolsillo Ya no tienes que pagar más Por cuidarte Vida Aloe Te refresca Y te cuida Llévalo en su práctica Presentación De 300 y 500 mililitros Y de un litro Para que compartas Con tu familia Vida Aloe El agua vital Una marca Atw Bueno vamos al termómetro A nombre de la alcaldía De Bello Bello Ciudad de progreso Cuando usted En Bello Oscar El alcalde El alcalde César César Suárez Mira Eh a ver César Bueno Vamos con La asistencia El termómetro ¿Qué dice el termómetro? En Barranquilla 40 mil 415 espectadores Y yo creo que 5 mil Colados o 10 mil En Medellín 21 mil Para el juego Medellín 047 Y en Bogotá 12 mil 510 personas La mayor asistencia El acumulado Está así La plaza más Taquillera del fútbol En Colombia En la ciudad de Medellín 368 mil 264 Bogotá 226 mil 500 Barranquilla 172 mil 562 Así que El Medellín Tiene 188 mil 125 Personas Por promedio Así quedó La jornada Tuluá 3 Tolima 1 Patriotas 2 Pasto 1 Millonarios 3 El Boyacá Chico 1 Medellín 4 Alianza Petrolera 2 Junior De Barranquilla 3 Atlético Nacional 3 Río Negro Águila 27 Líder Segundo Nacional 26 Tercero Millonario 26 Cuarto Junior 26 Triple empate En el segundo lugar Quinto Santa Fe 21 Medellín El sexto Con 20 Séptimo Pasto 18 Y el Deportivo Cali Tiene 17 puntos Hasta ahí los 8 de Colombia Siguen Noveno 11 Caldas El décimo Cortuloa Con 16 Puntos El Huila Tiene 14 12 Bucaramanga 13 Patriotas 14 Está equidad Con 12 puntos 15 El Boyacá Con 12 Con 12 Está el Tolima Jaguares Con 12 18 Para Envigado Tiene 9 puntos Sale del sótano Fortaleza 8 Y el colero Se llama Petrolera La próxima fecha Se jugará con los siguientes partidos Santa Fe recibe a Pasto Alianza Patriota Jaguares Frente Independiente Medellín Las Águilas Frente al Huila El Tolima Recibe a la equidad La Fortaleza Frente a Cortuloa Nacional Envigado ¿Qué partido? 11 Caldas Junior Boyacá Chicó Bucaramanga Y el Deportivo Cali Se enfrenta Al equipo De los millonarios Yo le cuento don Rafagón Los resultados de esta jornada Tuluá 3 Tolima 1 Patriota 2 Deportivo Pasto 1 Millonario Le ganó 3 goles por 1 Al Chicón Medellín Le ganó 4 por 2 Al equipo Petrolero Junior 3 Atlético Nacional 3 Huila Perdió 1 por 0 Ante Jaguares Equidad 2 Río Negro 3 Envigado 4 Fortaleza 0 Cali 3 Santa Fe 4 Bucaramanga 0 11 Caldas 4 La jornada 12 La que se hubo este fin de semana Bueno Gracias por la rectificación Don La Vo Bueno Ayer El señor Luciano Estuvo de cumpleaños Le partimos el bizcocho Y todo Felicitaciones Luciano Gracias señor Pero hicimos una pregunta Y gracias a todos los compañeros Hicimos una pregunta Y la pregunta es No cuántos años de edad Cumple Luciano Uno a la Cualquiera da cuenta Que tiene 75 Pero bueno Él dice que es un viejito Pero no mentira Cercitos estamos ¿Cuántos años De vida periodística Cumple Luciano O tiene Luciano Esa es la pregunta Y la respuesta La respuesta la tiene nada El presidente De la Cor Colombia Nada menos que el presidente De la Cor Antioquia De la Cor Antioquia A ver Luis Hernando Mejía Luis Hernando Mejía Buenas noches Y cuál es la respuesta ¿Cuántos tiene Luciano En los medios? ¿Qué tal Rafa Gol? Luciano González Aquí ya lo está cumpliendo Todos 45 años de periodismo Felicitaciones Luciano Que ayer estaba De cumpleaños 45 años Mucho tiempo No un tiempo Todo el tiempo Un tiempo en el fútbol Y este amigo mío Don Guillermo Montoya ¿Usted estudió con Luciano También? No solo estudié con él Sino que comenzamos juntos En esta actividad periodística Mi estimado Elke Pero usted se engordó Y a él se le cayó el pelo A ver hombre Vamos por partes A ver Son 45 de Luciano Entonces también son 45 míos También Y oye Luciano cumpleaños ayer ¿Qué le diste de cumpleaños? A Luciano Un abrazo gigante Luciano Claro Es un abrazote Esta sección se llama Pensando en Grande Con Rafa Gol Y la Gobernación de Antioquia 45 años de existencia Para nuestro amigo ¿No? Para Luciano Un abrazo gigante De todos los comunicadores sociales Don Guillermo Siga chupando ahí Siga chupando Tranquilo Dale Rafa Gol Happy Verde Y tuyo Ahí se no me ha puesto Happy Verde Y tuyo Happy Verde Luciano Happy Verde Y tuyo Dale Rafa Gol Luciano Te quiere Felicitaciones Don Luciano Que cumpla muchos años más Y Dios lo bendiga No se muera nunca Que lo podamos tener Muchos años más Disfrutarlo mucho más Pues si puede estar seguro Que me moriré Al pie de un micrófono Eso si pues Yo eso De que me tengo que retirar Que me voy No yo no me voy Me voy El día que me muera Al pie de este Es como el Rafael Bueno señoras y señores A ver Nos queda Preguntas rápidas En el chat Señor Claro Le dice Jason Betancura Luciano Luciano Propósito de su cumpleaños ¿Cuál es la victoria más grande Que le ha dado Atlético Nacional? El mayor gusto Obviamente La Copa Libertadores De América El 89 El máximo gusto Copa Libertadores Que se le apagó La gasolina Anotando goles Si Y está Está muy ansioso El jugador Pero Leonel Debe poner A cada elemento Donde mejor Partido saque De él Ponerlo por un carril Porque él necesita espacio Y él sabe Con la pelota No lo ponga En punta a punta Porque él no es Ya me convencí Que él no es goleador Así haya salido Golear de la Laura Zapata Le dice A don Augusto Velosa Cómo le ha parecido El juego De Felipe Aguilar Muy bien Yo creo que poco a poco Se va a quedar con la posición Se va a quedar con la posición Junto a Davinson Sánchez Van a ser los dos Centrales titulares De Atlético Nacional Por técnica Freddy Sinisterra Le pregunta A mi amigo Del Chaval González Chaval ¿Qué le pasó Al Barcelona Que perdió Y al Real La mitad de semana? Que celebraron Antes de tiempo Eso fue lo que pasó La Liga Queda todavía Algunos partidos Y hay muchas cosas Por decir Davinson Benítez Le dice al gitanillo Del Saur Si es válido El empate de Nacional Ya que enfrentó A uno de los equipos Que pelea el campeonato Como junior Bueno En mi concepto particular Creo que se estaban jugando La cabeza Los dos equipos Y el resultado Fue justísimo Héctor Eduardo dice Don Juan Diego Arroyave Lo veo bien en televisión Lo veo mucho En las calles De Medellín Con Luciano ¿Qué le ha aprendido A Luciano Como periodista? Pues todo A tener Concepto en el fútbol Y sobre todo A defenderlo A capa y espada Porque esa es una De las grandes actitudes De Luciano Defender su concepto A capa y espada Bueno muy bien Vamos a cerrar el programa Con vitrinazos Les quiero recordar La vitrina La vitrina La vitrina ¿Usted tiene vitrinazos? Sí señor Sí señor En estos 45 años ¿Qué le ha aprendido a la vitrina? ¿Qué le ha aprendido a la vitrina? Para Andrés Para Andrés Para Andrés Mae Para Amparo Giraldo En Roldanillo En Roldanillo Valle Para Liliana Acevedo La prima de Santiago En Cabañas Para Mauricio López El rayado En Rosalpi En Bello Para Chalo Jiménez Para Weimar González En Santa Cruz Híncha del cuadro atético nacional Para los muchachos En Laurel Es el tío Julián Me dicen que le dicen Peluelulo Diego Escudero El canoso De parte de Cacao Oído a la fotografía Daniel David Osorio Es ingeniero electricista Es el hijo de nuestro amigo Don Gustavo Osorio Salazar Felicitaciones al ingeniero Don Gustavo De joven Usted era así como el hijo Pongamos la foto anterior Igualito Igualito Así era Don Gustavo Osorio Salazar Lo tenía aquí también En el vitrinazo Felicitaciones para Daniel Para Gustavo Por su hijo Por el grado de ingeniero Que recibió esta semana Y también para Don Roque Arona Doña Consuelo Arona Que están por acá En la ciudad de Medellín Nos visitan Para el doctor Raúl Cardona Al igual que para Nuestro buen amigo Ángel Arias Y el doctor Carlos Maristra Feliz noche para todos Dios los bendiga Y no olviden El super debate En YouTube A partir de mañana Ya conoces Vidaloe Es el agua con pulpa De aloe vera Con más cristales De aloe Más refrescante Y lo mejor Al alcance de tu bolsillo Ya no tienes que pagar más Por cuidarte Vidaloe Te refresca Y te cuida Llévalo en su práctica Presentación De 300 y 500 mililitros Y de un litro Para que compartas Con tu familia Vidaloe El agua vital Una marca ATW De un minuto Gracias por ver el video Gracias por ver el video.